Noticias de último minuto Señores, noticias de último minuto, es una primicia. Ustedes saben que el bendito canal estaba supuesto a estar inaugurado el 18 de noviembre. Pero Osiris de León, en la entrevista que le hicimos acá en Impolíticamente Correcto, dijo categóricamente, ese canal de corta vida no estará listo para el 18 de noviembre. Tengo para decirles que, en efecto, así es. A este segundo no hay forma humanamente posible en que ese bendito canal esté entregado el 18 de noviembre. ¿Pero por qué? ¿Ustedes recuerdan aquel reclamo del canciller dominicano Roberto Álvarez de que ese canal se estaba construyendo sin la más mínima planificación, sin la más mínima dirección, al Gareta, la Brigandina? Bueno, pues eso tiene mucho que ver. Porque cuando usted pone una fecha para entregar algo, usted no lo hace a razón de que mentalmente le dio la bendita gana de que así sea. No, usted lo hace porque usted no solo tiene unos planos, no solo tiene un equipo de maestros, constructores, bla, bla, bla. No solo porque tiene un ingeniero. Usted lo hace porque tiene logística. Usted lo hace porque como tiene todo lo otro, usted comienza a calcular cuánto usted va a tirar por día e incluso planifica un margen de error. Pero como esa gente no tenía nada de lo que acabo de citar, no tenía logística. Y al no tener logística están trabajando como el individuo que compra un solar. Oigan esto. Compra un solar y dice voy a hacer una casa. Cómpralo, el cemento y todo. Busca unos cuantos empleados que ustedes saben que casi siempre son haitianos y le dice tírame una pared ahí. Él se va. Viene. Ah, ya va a tirarte. Tírame otra ahí. Y así cuando tiene todo armado, se da cuenta que lo que ha hecho es un laberinto y que tiene que comenzar de nuevo. Yo he conocido casos así en República Dominicana. Incluso a nivel empresarial. Claro, empresarios, emprendedores, que no tienen formación, que no tienen tino, que no tienen discernimiento. Y ese es el caso también en la vecina nación. En donde el bendito canal este no se va a entregar en la fecha en cuestión porque no procuraron ni el más mínimo rigor técnico, que no ya decir científico, que es mucho, ¿no? Para llevar a cabo la construcción del mismo. Pero en esa misma línea hay un tema ambiental. Ustedes saben que en estos meses ha estado lloviendo. Bueno, pues esas crecidas en el río le han complicado la vida a quienes están inmersos en la construcción del canal y no le han permitido avanzar. Que a su vez, tengo que recordar que precisamente las crecidas del río son la razón por la cual el muro de República Dominicana que nos divide desde la vecina nación está mucho más arriba para evitar que a través de una crecida del río se afecte la estructura del mismo. Entonces, a ellos sí les ha afectado esto de lleno. No les ha permitido continuar. Y deberían saber entonces, a raíz de su propia experiencia, que esa es la razón también por la cual el muro está más arriba y ahora ellos están pretendiendo que ese terreno que se dejó también es de ellos. Que por eso reitero que quieren quitar los benditos pilotillos para que no quede rastro de cuál es el auténtico límite de República Dominicana. Osiris de León se los advirtió, pero le pagaron con declararlo persona no grata en ese país. Pero ahí está. Ahí está. ¿Pero por qué? Bueno, porque se trata de una persona con rigor científico, se trata de un ingeniero, de un geólogo, una persona con formación versus el capricho de un grupito que más que hacer el bendito canal del río, lo que busca en verdad es importunar la paz y armonía que existe de este lado. Más claro ni el agua. Dígame si es que tengo que colocarle una cucharadita en la boca para que usted lo comprenda. El 9 del presente mes de noviembre del año en curso 2023, tres grandes ilustres dominicanos en materia social, como el doctor Antonio Cruz Jiminyán, el padre Rogelio Cruz, el profesor y catedrático universitario don Virgilio Almanza, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, solicitaron a su excelencia presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona la petición de que a mi persona fuera designada como director general del Plan Social de la Presidencia de la República. Por primera vez, tres ilustres se ponen de acuerdo para que se haga y se lleve a cabo una petición tan importante en favor de los sectores vulnerables de la República Dominicana. En nombre propio mío y de mi familia y seguro que de la gran mayoría del pueblo dominicano le damos las más infinitas gracias a esos ilustres. Pero sobre todo, decirle que nos comprometemos a darle cumplimiento si así su excelencia ordenara esta importante loable decisión que favorecería a todos los sectores sociales de la República Dominicana. Nos comprometemos, como no es nuestra trayectoria, darle seguimiento al sector de los olvidados, los oprimidos, los maltratados, los ignorados, los últimos de la fila, los hijos de machepa de la República Dominicana. Este es un compromiso sagrado que hacemos ante Dios los hombres y estos tres ilustres que firmaron esta importante y humilde comunicación que llegó al despacho del Ejecutivo. Dios bendiga esta propuesta y esperamos que Dios ilumine la mente, como siempre, del ilustre ciudadano presidente, Luis Abinader. Muchas gracias. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la caja de cuatro de Lotodon. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con Lotodon, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con Lotodon, con el millón de los sábados. Señores, yo pensaba haberlo visto casi todo en este país. Pero aún a sabiendas de que hay cosas por ver, nunca imaginé o nunca imaginaría lo que acabo de ver. Y muchos de ustedes también lo vieron. Pero es algo tan distópico que incluso si yo le dijese, mire, pasó eso, tan, 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 usted no me lo creería. Willy González, quien es ya director del Departamento Social del SEA, grabó un video de varios minutos en el cual le pide literalmente al presidente que lo nombre en la dirección del plan social. Así como usted está escuchando. Yo no sé si colocar el video para que usted se mofe del susodicho, no sé. Pero estamos hablando de una persona que ya es funcionario, que tiene una función homóloga en el SEA, pidiendo que lo coloquen como director del plan social. Pero para hacerlo más ridículo, hasta el nombre del presidente escribe mal. ¿Cómo es producción? ¿Cómo es Abinadel que se escribe al final? ¿Con L o con R? ¿Con R? Con R. Exacto, él lo puso con L. A Abinadel. Él lo puso con L. Bueno, vamos a pensar que, entonces, él lo pone ahí, entonces, al presidente le está pidiendo a Luis, bueno, él le está pidiendo que lo coloquen. Es que es un asunto, señores, tan, tan dantesco, tan bizarro, tan distópico, tan, yo no sé, tan deformador de la realidad, que, por un segundo, yo pensé, wow, pero ¿y si es un sketch? Pero ¿y si es un sketch? Tiene que ser un sketch, Dios mío. Tiene que ser una broma. Bueno, no, no lo es. Entonces, él cita a tres ilustres, entre los cuales se encuentran el padre Rogelio, el doctor Cruz Giminián, que coinciden en que él, Willy González, debe ser el director del plan social, que actualmente tiene un director. O sea, que él no solo está abogando porque lo pongan ahí. Bueno, él está abogando porque quiten el que está y lo pongan a él. Pero, lo primero es que se rompa un código, porque usted no sea un cargo en el gobierno de esa manera. Nunca nadie antes, y me parece que nunca nadie después, se atreverá a grabar un video público y lo va a poner a correr en las redes sociales pidiendo a un presidente que lo coloque en un cargo. Yo no sé si él se ha percatado de que lo que él se ha ganado es destituirlo. Porque el presidente o cualquier funcionario del ministro de la presidencia hacia arriba, que después va a estar presidente, se va a decir, pero está loco. Pero ese tipo no tiene discernimiento. Pero ese individuo hay que destituirlo porque es evidente que discernimiento no tiene el pobre loco. O sea, él se ha ganado eso. Porque está demostrando que no tiene discernimiento, está demostrando que no tiene filtro. Es evidente que a ese cargo él no llegó joseándolo, ese que lo pusieron. Lo pusieron ahí, qué bien. Pero totalmente desatinado, pero increíblemente desatinado. Sí, Willy González grabó un video pidiéndole al presidente Luis Abinader que lo nombre en el plan social de la presidencia como director del mismo. Increíble, insólito. Usted no vio a eso no que con Balaguer, ni con Leonel, ni con Danilo, ni con Hipólito, simplemente porque nadie hace eso. Y nadie lo hace porque es incorrecto, te hace quedar mal, te pinta como débil, te pinta como una persona que no tiene influencia. Porque si tú necesitas salir con un video para josear un cargo en el gobierno, entre otras cosas, estás comunicando que no tienes forma de llegarle al presidente. Lo cual significa que eres un político sin influencia. Y eso lo que hace es alejar a las personas de ti porque te ven políticamente débil. Pero he citado tan solo una cosa de las tantas que se pueden desprender del video. Yo no sé si producción quiera poner en la parte final un poquito del video para que a usted se le alegre el día. Vamos a ver. Mientras tanto, ya lo saben. Si es que no lo sabían. Willy González quiere que el presidente lo nombre y él agarra y sube un video y lo dice directamente atento a él. Dígame usted. Farmacia Medicar GBC está abierta del lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.